Comida China, Comida China Buenas tardes, ¿Qué promociones tiene? Comida China, 50 pesos ¿Y qué trae comida china 50 pesos? No, no, no ¿No qué chingados? No A ver, otra vez ¿Qué trae la comida china? Comida China ¿Pero qué guisados? ¿Qué? No guisados, pendejo, no guisados, pendejo No mames, ¿Por qué trata tan culero a la gente? Pendejo, pinche comida china No está gritando tanto Y toda tu pinche cola Comida china Pendejo, tú, pinche caca No mames, contrate a alguien que sepa hablar pinche español bien Lo habla con la cola Pinche joto, marica Aguenta nada, pendejo No mames, hasta deprimió a Leonidas Pinche roca histérica Pendejo, tú, con comida china No, no grasa, no, no, no grasa No, no servicio No, nunca Comida china Pinche vieja loca Comida china de dos guisados de comida china 50 pesos Que la china se te ponga pendeja No tiene precio Hay cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás Pinche pendejo Comida china Verga, pinche vieja loca, cabrón Comida china Pendejo, tú, pinche mexicano ¿No?